...500 metros cuadrados de lo que mide la terminal a nivel de lado tierra y lado aire que se va a cubrir con todo lo que será vidrio. Realmente estamos en un 73% de avance global de todo lo que es el proyecto de expansión de la terminal 2. Estamos actualmente ahorita en lo que es el techo, uno de los frentes donde más se está trabajando ahora con mucho riesgo operacional. Ahí se tiene mucho cuidado con todas las instalaciones. Este techo que son 600 metros lineales de punta a punta, cuenta con 116 tragaluces. Un porcentaje de ellos es operativo con el sistema contra incendio. Este techo lleva 7 capas, actualmente estamos sobre una de las primeras. La última capa es de aluminio con un acabado final obrizo, el cual será muy emblemático para nuestro país. Para finales del primer semestre del 2018 estaremos operando con las tres primeras puertas de la terminal y paulatinamente a mediados que corre el 2018 iremos abriendo el resto de la terminal. Las conexiones dependen de la operación, aproximadamente se tendrían unas 10 operaciones al día o pueden ser más. Eso depende de la estrategia operativa de las diferentes aerolíneas. Vamos a estar operando para recibir a todos esos feligreses, para recibir al Papa acá en Panamá.